Gustavo, quiero invitarte a recordar algunos momentos. De los lindos. De los lindos, exacto. Este es uno, ¿no? El de Junín, año 2014. Sí. Pero quiero ir algunos años más atrás y recordar aquel ascenso del 22 de junio del 2011, Gustavo. 22 de junio del 2011. ¿A dónde te lleva ese día? No, te lleva a un lugar. Mirá, se me pone la piel un poquito de gallina porque eso fue en Olavarría. Acá, estamos viendo imágenes. Acaba de salir campeón del campeonato local Racing de Olavarría. Algo que aprovecho para felicitar. Mirá, ahí está Mateo, que era muy chiquito. Una vez me hicieron acá, vamos por el mirarro. Y fuimos por el mirarro, carajo. Y acá estamos. Se rompieron en los jeques. Dejaron todos sus afectos. Dejaron todo, carajo. Están lejos de mi hijo. Yo me maté los jeques. Ustedes, cada uno de ustedes se mató por estar acá. Disfruten de esto, carajo. ¡No! Mirá lo que era la cancha. Estaba repleta ese día. El Buglione. Fíjate lo que era la cancha. Un estadio que hace poquito... Qué lindo está el Buglione ahora. ...lo pusieron en condiciones. Hermoso, hermoso. Hermoso. La verdad que tengo un recuerdo con muchísimo, pero muchísimo cariño por toda la gente de Racing. De hecho, no estuve mucho tiempo ahí, pero me marcó muchísimo el afecto de la gente. Recuerdo que el primer partido que dirijo, por ahí Racing, yo estoy muy identificado con Alvarado de Mar del Plata. Ya te va a tocar hablar de Alvarado. Y Racing... Como que había una especie con Santa Marina, con Racing. No, clásico, clásico, pero sí había... Se veían las caras muy seguido. Sí, sí, había... Cierta rivalidad. Rivalidad, ¿viste? El primer partido, no lo olvido nunca. Cuando estoy entrando a la cancha, que cruzo la cancha, el Racing venía mal cuando yo agarró el equipo. Y me empezaron a decir, esto no es Alvarado, ¿viste? Y yo sentía, medio como el insulto de la gente. Y no insulto, pero sí... Te marcaban donde llegaste. Me marcaba el territorio. Y bueno, cuando me fui, la verdad que toda la gente, coreando el nombre, un recuerdo muy lindo, muy lindo. Pudimos alcanzar un objetivo grandísimo para la institución. Y bueno, con un grupo de jugadores que verdaderamente del ascenso, ¿eh? Vivimos situaciones muy difíciles, pero muy difíciles desde lo económico. Desde la estructura de trabajo no era la ideal. En este torneo, Gustavo, tuvieron que ir hasta Río Gallegos, ¿no? No, lo de Río Gallegos fue increíble. Vos sabés que cuando vamos a Río Gallegos a jugar contra... Contra Boca. Sí, en ese equipo, mirá lo que es el tiempo, ¿no? Y cómo pone las cosas en su lugar. El que manejaba el club. Era el equipo de la familia Guades. Sí, de la familia poderosa, que no sabés lo que era. Fue terrible la estadía allá. Y no solo eso, cuando vamos a volver, la dirigencia hizo un esfuerzo enorme... Para poder viajar. ...en avión. Pero fue desmedido el esfuerzo que hizo la gente de Olavarría para viajar en avión. Cuando vamos a volver, el día que teníamos que volver, explota el volcán... Ah, que tuvo dos años, sí, que bajó toda la... Bueno, nos tuvimos que quedar tres días allá y tuvimos que volver en un micro de línea. Fue increíble. Nacho Bársola, me contaba. Bueno, Nacho, Nachito estaba ahí. Sí, la verdad que un grupo... Pero bueno, esa es la definición por penales. El último penal lo convierte el Vasquitos o la Berrieta. Y hace una locura, noto acá. Ah, sí. Que después la repetirían a un técnico de élite. Saca al arquero a los 45 del segundo tiempo, en la serie de penales previa, ¿no? Vos sabés, ¿y qué arquero saqué? O te quedabas o te ibas, no había mucha alternativa. El arquero, uno de los futbolistas con mayor personalidad, Víctor Sieraki. Está trabajando en un equipo de Córdoba ahora. Fenómeno de persona. Y nosotros habíamos definido por penales la serie anterior. Sí. Y no había tenido buenas intuiciones. Ahí va. Y sí teníamos en el banco de suplentes a Willy Ferreira, que es un chico de Río Negro, que estuvo muchos años en Chipoleti, que era muy virtuoso para atajar penales, ¿viste? Un gran atajador de penales. Y entonces yo digo, me parecía en el momento, cuando lo pensé, digo, es una locura. Pero después, bueno, lo analicé con Gonzalo, lo hablamos, y ya lo sabía de antemano. Cuando termina el primer tiempo, el partido estaba empatado, y se lo manifesté a Víctor, a Sieraki, que era el que iba a salir. ¿Sabés lo que fue eso, viste? Esperé a quedarme solo, que salían todos los jugadores a la cancha. Vos, quedate, bancá. Bancá que te... Mirá, Víctor, si esto termina empatado, vamos a... No vas. ¿Sabés la cara de la... Y me dijo, no, pero no te estoy consultando. Es una decisión. Salí para la cancha yo, porque digo... Y bueno, después, por suerte, faltando poquitos minutos para terminar. Aparte se produjo un silencio en el estadio, como diciendo, este loco, ¿qué hace? Por suerte, salió bien, porque Willy pudo atajar dos penales, pudimos festejar, pero bueno, estuvo lindo. Un recuerdo hermoso de ese grupo. Hablabas de Racing, que en los últimos años o en los últimos meses la pasó verdaderamente muy mal, incluso hasta llegar a no poder jugar en su estadio, con una dirigencia que hizo las cosas muy mal. Pasó lo mismo y te tocó vivir una etapa muy linda con un ascenso en Unión de Mar del Plata. Otro equipo que si lo llevo a la actualidad también, y lo llevamos a la B Nacional, y una de las noticias de la semana, le pasa a Estudiantes de San Luis, con una dirigencia muy particular, con un gobierno que se termina metiendo, y la inestabilidad para un plantel y un cuerpo técnico de saber si pueden seguir jugando a los que fueron contratados, que es jugar al fútbol y competir en una categoría. A vos te tocó, en el caso de Unión de Mar del Plata, llegar al momento de la cúspide del club. Sí, sí, sinceramente, y por ahí lo de Unión se valora, con el tiempo se valora muchísimo más porque es un club, viste cuando dicen, este es un club familiar. Son equipos de liga. No, no, Unión es un club familiar porque son... 100 personas a la platea, Gustavo. El día que más gente había. Claro. Es un club familiar, la familia de los futbolistas, la familia del entrenador, y la familia de Cordeiro, que es el presidente actual, y de Cacho Pagano, que era el vicepresidente. Fue una persona súper visionaria, un genio. Un genio que llevó el equipo desde liga local. Sí. Desde liga local, ganó liga local. Como monstruos. Ganó federal... ¿Qué de I? Argentino C, Argentino B, ganó Argentino A, y llegó a jugar B nacional, un monstruo. Y bueno, teníamos un buen equipo, teníamos todas las comodidades para trabajar, pero el apoyo fue nulo, nulo de la ciudad, de Mar del Plata, no apoyó el proyecto, no apoyó absolutamente nada, y bueno, lamentablemente se perdió una plaza, de hecho, ni jugó al Federal A, y hoy está jugando con un grupo de chicos, la liga local. La liga. Una pena, una pena, porque es muy difícil alcanzar... Lo que lograron. Imposible, imposible, y no haberlo podido sostener. La verdad que una tristeza, pero nos queda el recuerdo de lo vivido, que fue maravilloso. Los tres ascensos fueron especiales, el de Racing porque fue el primero, el de Unión porque fue a la B nacional, el de Alvarado porque fue doble el festejo, ¿me entendés? Porque como hincha del club, mi hijo hincha del club, mi familia muy identificada con el club, haber estado al frente del equipo los últimos partidos cuando perdimos la categoría y tener la posibilidad de devolverlo, de ser campeones, de ganar el torneo tan lejos de Mar del Plata, en un partido tan atípico, donde los jugadores demostraron una umbría muy importante y bueno, por momentos en ese torneo estuvimos casi, casi afuera. Sí. Y bueno, el equipo explotó en los play-offs y bueno, la verdad que fue una alegría que, mirá, la recuerdo y me emociona, sinceramente emociona porque aparte me identifico y tengo un cariño muy grande por el club.